Vámonos inmediatamente señores a ver, a escuchar el tema que nos trae nuestra compañera Carolina Medina aquí en el programa de mañana. Adelante Carolina, buenos días. Muchísimas gracias Amado y a toda la gente que ha estado con nosotros. A escuchar al presidente de ASOPRO UAS. Yo creo que eres tu amado que dice que la UAS es un reflejo de nuestra sociedad y realmente lo que vemos a lo interno de la institución, lo que podemos saber de lo que pasa. Así mismo pasa en las instituciones del Estado y en la vida privada. Nosotros como sociedad en ese sentido debemos de mejorar mucho. Esto por un lado. Uno de los temas que constantemente en lo particular siempre me ha preocupado y he estado hablando con el tema del costo que conlleva tratar a una persona en condiciones de riesgo cuando es contagiada por este virus que ya hemos dejado de lado y que le hemos restado importancia y que sigue llevándose y matando gente. En un momento en una entrevista el director de salud estuvo con nosotros y hablaba del gasto que conlleva tener una persona en cuidados intensivos. Nosotros lo hemos dicho acá y quise destacarlo nuevamente porque hemos estado observando que la información ha estado llegando a través de los medios. En lo particular me interesa muchísimo hacerme eco de esto porque el llamado a la conciencia si se tiene, ¿verdad? Y al entender lo que genera, el problema que genera cuando nosotros, por las diferentes razones que en todo su derecho usted tiene de entender que sencillamente no se quiere vacunar o que no se puede cuidar o que el COVID no existe, que son teorías de que para acabar con el mundo, que para acabar con la sociedad, de que usted se va a quedar estéril, de que un sinnúmero de cosas. Más allá de esto, la realidad es la siguiente. Un paciente interno de COVID en cuidados intensivos, uno solo, y estamos hablando de decenas de gente que están en los centros de salud públicos y privados. Pero en el aspecto público que es el gobierno, que es el estado que costea cuando usted está en una sala de intensivos, que está con respiradores, que está suministrándole todos los medicamentos de alto costo para poder salvar su vida, sencillamente a una sola persona le sale alrededor de más de medio millón de pesos. Usted dirá, sí, pero yo pago impuesto, ¿para eso qué? También está la responsabilidad social individual. Nosotros exigimos mucho nuestros derechos, nuestros derechos, nuestro derecho, que hay que cumplirme con esto, que hay que cumplirme con aquello. Pero hay un deber que el ciudadano tiene. Hay comportamientos que se supone que nosotros debemos de asumir en pro y en beneficio de la sociedad, del país, y de tratar de que situaciones como las que tenemos terminen. Tenemos la imagen ahí, muchachos. Te la mando de chamo. Cuando nosotros tenemos o sacamos el cálculo de la cantidad de gente que se ha debido tratar luego de que tenemos la vacuna para apalear un poquito y de que la enfermedad no le afecte tan gravemente, sencillamente usted, tomando la decisión juiciosa, consciente, en beneficio para usted, para su familia, para la sociedad, usted evitaría de tener o estar su vida en riesgo, que sencillamente se puede ir. Así como se ha llevado miles y miles y miles y miles, o sea, millones en el mundo y miles y miles en nuestro país, usted podría estar, no podría estar sencillamente cuidándose, protegiendo y vacunándose, no estar su vida en riesgo, que así como se ha llevado a muchos, se lo puede llevar a usted, me puede llevar a mí. Y si no está vacunado, la tasa de mortalidad sencillamente aumenta. Cuando usted está vacunado, usted deja de ser un problema en términos de gastos, porque si se van a gastar en un centro de WIS, en un centro de salud pública, 150 mil pesos, sencillamente usted ir por una emergencia o que le indiquen unas recetas y usted vaya a una farmacia a comprar medicamentos para la fiebre y todo lo que indican. Usted podría salir por 5 o 10 mil pesos al Estado, usted sale por más de medio millón de pesos. Usted sale alrededor de esa cifra. Cuando llevamos el cálculo, estoy hablando específicamente al ciudadano particular que en condiciones graves llega a los centros de salud porque no se ha querido vacunar. Por todo lo que usted entienda. Ponga sobre la mesa todas sus teorías, todas sus creencias y todo lo que escuchamos de los diferentes ciudadanos de por qué sencillamente no se vacunan. Usted es un problema para la sociedad. Usted es un problema para el sector salud. Usted es un problema porque sencillamente un virus que le puede pasar como una gripe, como conozco gente que está vacunada y que sencillamente le ha dado como una gripe, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, que se le ve el paladar, el olfato y que como han establecido estudios de universidades como la de Oxford, Arizona, cuando usted tiene sus dosis de vacuna, lo potente del virus, tanto en afección para su cuerpo como el nivel de viralidad no es el mismo. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos casi dos años y tanto. En marzo, un año y pico, vamos para dos años ahora en febrero, marzo, que es donde impacta de manera fuerte el virus a los diferentes países y a nosotros. Nosotros vamos a tener dos años. Tenemos alrededor de unos meses con el medicamento a la mano de que nos va a ayudar a salir de este problema, de que nos va a ayudar de que si usted se enferma, si usted se contagia, y usted tiene problemas renales, usted tiene problemas del corazón, si usted tiene problemas de azúcar, si usted tiene una defensa baja, si usted tiene problemas de los pulmones, que son básicamente las cinco condiciones que hacen que ese COVID le haga hacia usted y que fácilmente se lo lleve. Pero si usted tiene su vacuna, sencillamente usted se puede salvar. También puede morir porque no somos eternos. Y nadie ha dicho que ninguna vacuna, ni la del COVID, ni ninguna de todas las vacunas que nosotros nos ponen desde pequeñitos, evita que morimos, que nosotros perdamos la vida. Por eso me parece tan ilógico cuando escucho, ah, pero tenía la vacuna y se murió, pero bonito, y no nos podemos morir. ¿Por qué no morimos de vacunas que ya tenemos, que han existido toda la vida y que hemos estado vacunados? Entonces, cuando nosotros tenemos a la mano la creación del medicamento que va a ser salir de este bendito problema, que va a ser que usted no sea un problema o una carga económica, que más allá de esos impuestos que usted dice que pague, que hay que brindarle salud, pues claro, hay que dotarle de salud. Pero sencillamente, si usted hubiera ese medicamento que ha sido creado y que se han invertido miles de millones de pesos para que usted lo tenga, se proteja, se cuide, que ese gasto de más de medio millón de pesos por ciudadano, porque, ah, medio millón de pesos se oye poquito, ese gasto que por ciudadano, estamos hablando de decenas, de miles que han debido de ser tratados en los intensivos, sencillamente podría ir y dirigir a otros aspectos de salud que tenemos muchísimos y muy graves, por ejemplo, los problemas de cáncer y enfermedades de alto costo. Cuando tenemos millones y millones de pesos invertidos en las salas de UCI, porque por su creencia, porque usted, la teoría conspirativa de que va a estar en un satélite, como nos dijo alguien que nos llamó acá, que es República Dominicana, el único país del mundo que tenga un satélite a través del código de barra de la tarjeta. O sea, cuando usted tiene creencias como esta, nosotros los que, Amado se ríe, porque cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, estas sí son las finales del mundo, pero no por el COVID ni por la vacuna, porque aquí tenemos una capacidad de creatividad inimaginable. Entonces, y lo grave de esto es que hay mucha gente que sigue, vemos un grupo de gente ahí que sigue eso y que cree en esa gente que vende esas informaciones porque ellos también lo creen. Entonces, ese nivel de creencia en esos que plantean hace que también tengan seguidores. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esta realidad y pudiéramos llegar, y yo hablo y hablo de este tema porque posiblemente a alguien le llegue y sopece las ideas que tiene, pero sencillamente lo que en el fondo yo busco es que nosotros podamos avanzar en el proceso de terminar con la bendita enfermedad o disminuir. Vamos a ver qué me dice. me dice mi amigo Frederic, dice, los antivacunas deberían de ser más coherentes. Ellos no quieren vacunar pero compran y falsifican tarjeta de vacunación. Entonces, en el fondo lo que buscamos, o sea, lo que busco es que nosotros podamos salir, señores, de este problema. En la medida que cada uno asumimos el compromiso de vacunarnos, de cuidarnos, de usar la bendita mascarilla. Señores, voy a decir esta información. Yo he estado con gente contagiada de COVID, pero yo no me quito esto. O sea, yo no me lo quito en ningún lado. Cuando estoy con más personas, aquí estamos una distancia permitida e inmediatamente terminamos pues nos la ponemos o me la pongo en lo particular. Cuando estoy en actividades, cuando estoy con una gente en el vehículo, esto evita que te contagies. Esto evita que tú tengas que durar tres, cuatro semanas en tu casa. Esto evita que tú contagies a tus niños. Esto evita que tú contagies a tu mamá, que los mate porque sencillamente a mí me da y no me pasa nada. Pero a mí me da y yo contagio amado, contagio a un familiar, contagio a mi papá, contagio a mi hija y sencillamente los puedo matar porque su nivel de defensa no es el mismo que el mío. Hay gente que compara ah, pero el VIH se contagia y el gobierno debe darle cobertura. Señores, ¿nos estamos hablando de un contagio por cercanía, por la saliva, por un estornudo, por una tos, por un lagrimeo, porque el otro haga así y posiblemente caiga en gota y luego te de la mano y viene tú y te la pasa en la cara? Yo pienso, ¿por qué es tan difícil de entender todo esto? ¿Por qué es tan difícil asumir un nivel de conciencia que nos permita lograr que tal vez en este año que viene podamos volver tal vez a final en diciembre del año que viene? porque al principio no va a ser porque como vamos con este aumento y nuestra preocupación es que como lo dijo el exdirector provincial de salud aquí que ya es ahora el doctor Milton que ganó las elecciones pero no decía el doctor Bonilla que era mi preocupación antes de ver las informaciones de salud pública que a partir del primero de diciembre se van a tomar restricciones es que los niveles de contagio y la tasa de mortalidad va a aumentar y aquí no se sabe lo que pase para enero con el nivel de libertad de relajamiento y ni decir con las fiestas de diciembre cuide a su abuelo cuide a su mamá cuide a su papá cuide a su hijo use la bendita máscara digo bendita porque es bendita porque nos salva la vida evita contagiar yo he estado señores lo digo de ahí a ahí con gente que a los dos días que están contagiados y me quedo tranquila porque a menos que sea la persona en vivo en el COVID que sea el COVID puro te va a contagiar cuando tienes un nivel de protección así y te lavas tus manos y usas todos los protocolos dentro de la medida del momento entonces ante todo esto vamos a evitar ser un problema mayor para tu familia para el país para el sistema de salud la gente lo último amado la gente dice pero están vacunándose y los intensivos están llenos señores si nosotros no tuviéramos el nivel de vacunados en este país las salas de intensivos estuvieran en el frente de las clínicas de la gente enfermándose de gravedad entonces debemos de ser conscientes gracias Carolina gracias a todos gracias a todos